Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Carlos García Moreno, soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital y me gustaría agradecer a todos por conectaros y compartir esta sesión con nosotros. Como sabéis, este tipo de jornadas están organizadas por el Colos Oficial de Ingenieros Industriales del Instituto de Asturias y durante el webinar de hoy vamos a hablar de transformación digital y nuevos modelos de negocio de la era digital con el objetivo de analizar la relación entre este nuevo paradigma digital y los nuevos modelos de negocio que están surgiendo y surgirán más en torno a este nuevo entorno. Bien, antes de nada os tengo que comentar qué es la Oficina de Transformación Digital del COIAS, el Ministerio de Economía y Transformación Digital a través de la entidad pública red. Entonces, designó al COIAS ser Oficina Acelera Pyme y esto implica que durante dos años, hasta septiembre de 2023, vamos a acompañar a las pymes y autónomos asturianos para ayudarles en su proceso de transformación digital. Cualquier pyme y autónomo, independientemente del sector al que pertenezcan, pueden beneficiarse de los servicios de esta oficina, servicios que son totalmente gratuitos y de acceso libre y que aquí, pues enumero brevemente, tenemos jornadas divulgativas en transformación digital como la que hoy tiene lugar. Tenemos una oficina en la que prestamos atención individual de asesoramiento y de soporte digital a las pymes y autónomos, sesiones de emprendimiento digital para ayudaros a desarrollar vuestro modelo de negocio digital, visitas a empresas y habilitadores digitales regionales, videopílderas tecnológicas y, por último, un foro anual que organizamos para fomentar el encuentro entre empresas y habilitadores digitales. Toda la información e inscripción, pues lo podéis acceder a través de la página web otdasturias.es. Brevemente, aspectos organizativos, webcam y micrófonos permanecerán deshabilitados y cualquier duda o pregunta que os pueda surgir durante la ponencia, podéis trasladarla a la derecha de vuestras pantallas en un chat que hay disponible o, si no, al final de la ponencia sí que se podrá abrir el micrófono y cargarnos vuestras cuestiones. Bien, ahora es el momento de presentar al protagonista de este webinar. Nos acompaña Juan Guzmán Dribiño a agradecer a Juan y a la empresa en la que trabaja, ICERTIS, pues la predisposición y colaboración en la organización de este webinar. Para que conozcáis un poco mejor a Juan, pues deciros que es consultor en transformación digital e industria 4.0 en la empresa ICERTIS. Sobre la sesión de hoy, bajo el título Transformación digital y nuevos modelos de negocio de la era digital, trataremos de abordar los siguientes puntos. Comenzaremos hablando de los objetivos de un proceso de transformación digital, el proceso de evolución hacia un nuevo modelo de negocio, cómo los datos pueden convertirse en un punto para generar nuevas oportunidades, las claves de éxito de un proceso de transformación digital y, por último, hablaremos de una serie de casos prácticos de desarrollos de nuevos modelos de negocio en torno a distintas áreas y sectores, como la industria 4.0, servicios de movilidad, Smart Cities y sistemas de pago e identificación. Aquí os dejo brevemente las formas de contactar con la oficina. Estamos situados presencialmente en Oviedo, en la calle Asturias, a través de la página web, como ya os he dicho, tdeasturias.es, desde donde se centraliza todas las opciones de la oficina acelerativa. En la página web, en redes sociales, estamos en casi todas con el nombre ArrobaCoyas y, si no, directamente a través del siguiente correo electrónico. Importante mencionar que todas estas acciones están confinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Por mi parte, nada más. Os dejo con Juan para que comience con la exposición. Gracias. No te escuchamos, Juan. Juan, he anulado, he muteado a todos, entonces igual por eso estás muteado y la webcam también la vemos deshabilitada. ¿Ahora me veis? Sí. Muy bien. ¿Ahora me veis? Y ahora no te oímos a ti, Carlos. Bueno, pues nada, que volví a continuar. Quería agradecer, le decía antes, aquí en silencio, a Carlos por su presentación y al Colegio de Ingenieros por su invitación. Para nosotros siempre es un placer colaborar con vosotros y nada, encantados. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la transformación digital y los nuevos modelos de negocio, como bien decía Carlos. Lo que pasa es que Carlos lanzó ahí un poco un temario un poco complejo. Entonces yo he tomado un poco las, bueno, mi perspectiva personal que yo creo que responde a lo que se contenía en la charla. Y, bueno, lo he planteado de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco del contexto, del contexto socioeconómico en el que nos encontramos. Vamos a hablar un poco de cuál sería una estrategia correcta para abordar ese contexto. Después hablaremos de lo que sería la metodología consultiva de ICERTIs a la hora de establecer planes de transformación digital. Luego hablaremos de la gestión del cambio de las personas. Luego de las tecnologías habilitadoras, un poco por encima. Después casos de uso de esas tecnologías habilitadoras en sectores muy concretos como algunos de los que acabas de mencionar. Y, por último, ideas sobre nuevos modelos de negocio o cómo nosotros planteamos la creación de nuevos modelos de negocio. ¿De acuerdo? Es un poco la hoja de ruta de hoy que planteamos. Bien, pues vamos a empezar por el contexto. Y vamos a empezar con un palabra, ¿vale? Buca. Bueno, buca fue una palabra creada por la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, ¿vale? Para descubrir o para describir escenarios de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Creo que no estamos muy alejados, ¿vale? No es por meter miedo en esta primera diapositiva, pero bueno, estamos en un contexto de post-pandemia, de guerra, de escasez, en fin. Ahí estamos. Lo siguiente sería decir que estamos en un ecosistema dinámico, ¿no? Donde, por un lado, los productos están cambiando. Ahora vamos a plataformas. Miramos tanto las experiencias como las características. Hacemos consumos colaborativos. Los productos se convierten en servicios. Todo está cambiando por ahí. Y luego tenemos tecnología que está toda conectada. Estamos permanentemente conectados en este mundo customer center 360 grados. Y que además evoluciona de una manera exponencial, siguiendo las leyes de Swanson y compañía. Por otro lado, el cliente se ha empoderado. Tiene unos servicios mucho más personalizados. Y además tiene un problema de atención importante. Porque recibe muchos focos de atención y es muy difícil llamar la atención. Por último, tenemos en el mercado, pues, aparición de nuevas empresas. Y, pues, muchos mercados y velocidad de escala. Todo se escala, todo va más, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, este es un poco lo que nos estamos encontrando. Y tuvimos una pandemia, que hace solo dos años. Parece que fue hace mucho más porque ya estamos a lo mejor, ¿no? Pero tuvimos una pandemia. Y esa es una situación que nos pone en buca. Pero, fijaos, yo recuerdo que mientras que estábamos en la pandemia, aquí en el Principado de Asturias se dedicaron a hacer los del gobierno unos Power Bay bastante interesantes sobre cómo se manejaba la información, ¿no? Yo creo que esto resume un poco esa imagen que tanto se dijo, de que la digitalización ya estaba, pero que el COVID lo llegó para apurar. Es decir, el hecho de que tengamos una pandemia, pero el hecho de que podamos ver de una manera tan clara, tan nítida, y que la gente además se haya acostumbrado a utilizar estos cuadros de mando, habla un poco del momento en el que nos encontramos. De un momento de problema y oportunidad. Hemos aprendido algunas lecciones, ha puesto de relieve esta crisis las debilidades y demás, ya lo sabemos, y nos hemos hecho algunas reflexiones, ¿no? ¿Estábamos realmente preparados para esto? ¿Teníamos en nuestros negocios, en nuestras estrategias, contemplado algo particular? ¿Merece la pena plantearse que vaya a haber cisnes negros como estos? Porque los cisnes negros empiezan a ser cada vez más habituales, más blancos, ¿no? En fin, estas son las reflexiones. Y luego tenemos también una serie de características que se están dando. Pues hay un debate entre la global y lo local. El tema de la privacidad y la protección de los datos. ¿Qué estamos haciendo con los datos? Ahora se va a imponer el cero partidata, ¿no? Vamos a tener que... Vamos a ser mucho más celosos de nuestros datos y vamos a ser mucho más conscientes de lo que hacemos con nuestros datos. Vamos a hablar del tema de la ciberseguridad, etc. Estamos trabajando mucho más en casa. Eso ya lo sabemos. Y por tanto va a haber nuevas ideas. Pues a lo mejor el aprendizaje en línea o el aumento del comercio electrónico, etc. Estamos en entornos contactless. Estamos en una aceleración total de la inteligencia artificial, de la robotización, de la automatización. En fin, seguimos en estas nuevas características de este nuevo entorno. Que pasa de buca a otro concepto. Porque aquí los sociólogos no paran. Que podría ser el bunny. El bunny con me. Y que es de un pensador llamado James, o llamáis Castio, que es uno de los top 100 global thinkers. Y que habla de que estamos en un entorno quebradizo, frito, que genera ansiedad. Esa sensación de que todo se cae, de que todo se rompe y nos genera una cierta ansiedad. De que no es lineal, de que no hay una relación lógica causa-efecto que nos parezca a primera vista, bueno, pues que tenga un sentido común. E incomprensible en última instancia. ¿De acuerdo? Así que estamos yéndonos a entornos probabilísticos. Bueno, pues, con todo esto, puede que tengamos una gran oportunidad. Puede que tengamos una gran oportunidad si aprovechamos esas oportunidades que ofrece el mundo digital. Si empezamos a ver la posibilidad de crear cuadros de mando de COVID, ¿cuándo hay una COVID? O mejor, cuando podamos hacer negocios que realmente aprovechen las oportunidades de estos momentos tan duros. Bueno, vamos para allá. ¿Cuáles serían las claves para una estrategia de metamorfosis digital? ¿De acuerdo? Porque la estrategia que nosotros tengamos que plantear, a partir de aquí, tiene que ser una estrategia digital. Sobre todo digital. Y es en la que nos vamos a centrar. También es a lo que me dedico yo, ¿eh? No os penséis que es por otra cosa. Bueno, pues, tenemos una visión clara de dónde va a estar el valor y una hoja de ruta de lo que nos llevará hasta ahí. Aquí es donde empezamos a ponderar la necesidad de tener una estrategia digital. Una estrategia, pues, que tenga un sentido, que esté incardinada con la estrategia de nuestra compañía, y que vaya en una hoja de ruta hacia el futuro de la compañía. ¿Vale? Una estrategia que nos permita aprovechar estas oportunidades en este momento tan convulso. Las claves son el crecimiento, la innovación y la eficiencia operativa. Pero antes de empezar con un proceso de transformación digital, deberíamos de preguntarnos. Sobre el liderazgo. ¿Quién debe liberar el proceso de transformación digital en mi empresa? ¿Qué rol deben de tener los líderes y el resto del personal en la transformación digital? Fijaos, el 70% de los procesos de cambio en las organizaciones fracasan. Y la mayor parte de la causa es porque los líderes no han tomado el liderazgo en ese cambio, en ese cambio de transformación digital, o el que sea dentro de la organización. ¿Cómo construyo la estrategia de transformación digital? ¿A cuántos años? ¿Cómo unimos a la dirección, a la producción para lograr una transformación? ¿Cómo implementamos el cambio? ¿Qué contempla e implica la hoja de ruta? ¿Cuál es nuestra posición actual en el mercado y dónde podemos ir? Fijaos, todo pregunta si nos hace cómo vamos a aprovechar la situación actual para impulsar ese cambio. Y a partir de ahí, pensándonos un poco más en los clientes, con las tecnologías, ¿qué canales puedo utilizar para mejorar mis servicios? ¿Cómo aprovecho las tecnologías emergentes para crear una ventaja? ¿Cómo calculamos los recursos que necesitamos en términos de tiempo, talento y efectivo? Y finalmente, otras preguntas que nos hablan de ¿cuál es el mejor proyecto de transformación digital? ¿Cómo implementamos los proyectos de forma ágil? ¿Cómo evaluamos proyectos, nuevos modelos de negocios o nuevos productos y servicios que se puedan poner en marzo? Estas son algunas preguntas que siempre es bueno hacerse antes de empezar un proceso de transformación digital. ¿Y por qué iniciar un proceso de transformación digital? Bueno, hay muchos, muchos factores. Nosotros nos gusta decir siempre que cuando uno hace un proceso de transformación digital tiene una ventaja doble. No es que vaya a poder ser más eficiente en el sentido de que vaya a tener unos procesos más operativos, más eficientes. Ni que vaya a ser más eficaz en el sentido de que vaya a dar unos mejores productos, unos mejores servicios, una mejor asistencia al cliente. Se trata de que cuando uno hace un proceso de metamorfosis digital también se conoce a sí mismo. Y cuando uno se conoce a sí mismo puede replantearse incluso el modelo de negocio, incluso el producto, incluso el servicio, incluso el brand mismo de la empresa. De eso va la metamorfosis. Y por eso lo llamamos nosotros metamorfosis, que al final metamorfosis y transformación es lo mismo. Metamorfosis es palabra griega, transformación es palabra latina. Pero parece como que metamorfosis suena más a filosófico, a plantearse lo que uno es. En fin, por ahí van los tiros. Siete errores en los planes de transformación digital. Bueno, ya hemos comentado, uno, que la dirección no esté lo suficientemente implicada. Dos, que no haya un objetivo de visualizado, o sea, visualizado realmente y basado en datos. Tres, que no se contemple como un proceso, que se piense que ya está, ya hemos hecho el plan de transformación digital, ya está. No, bueno, el plan de transformación digital está muy bien, pero esto es una iteración continua, ya lo veremos más adelante. Cuatro, que no haya un equipo dentro de la compañía que esté dedicado a estas labores de transformación digital. Cinco, que no se sea poco concreto, o que se sea poco concreto, en cuanto a los objetivos que se quieren, en los tiempos, en los recursos. Seis, presupuesto. Volvemos a los recursos. Hay que tener un presupuesto, hay que tener un presupuesto planificado para inversión tecnológica. Y por último, cliente. Si no ponemos al cliente en el centro, olvidémonos de cualquier proceso de transformación digital. Pilares para la transformación digital. Liderazgo. Ya lo hemos comentado. Ese líder tiene que realmente ejercer el liderazgo dentro de la compañía y liderar el proceso de transformación digital. Personas. Porque esto va de personas. Va de procesos, va de tecnología, pero va de personas. La gestión del cambio será muy importante. Veremos cómo será. Aquí tenemos la gestión del cambio. Experiencias. Porque el nuevo usuario ya es un usuario que tiene un montón de experiencias y bastante buenas en otros aspectos. Tenemos que pasar de un modelo en el que antiguamente teníamos un producto y tratábamos de venderlo, señor marquetero, véndamelo, a un modelo bidireccional en el que el cliente es capaz de compartir esa experiencia y nos va dando feedback de lo que hay. Y por último, innovación. Una innovación que se consigue no solamente teniendo una idea de innovación en el gen de la compañía, sino además poniendo presupuesto, poniendo mecanismos, poniendo departamentos, hace falta herramientas, etc. Y al final, de lo que nos queda es que el pilar de la transformación digital en general es una cuestión de cultura. Y nosotros desde Icertis enfocamos mucho en que es un cambio cultural el proceso de transformación digital. Y tiene que ser uno de los pilares, lo habíamos dicho antes, centrado en el cliente. ¿De acuerdo? Todo lo que ofrecamos al cliente tiene que ser de alta disponibilidad, con alto grado de personalización y con una alta capacidad de fidelización. No vamos a entrar más en detalle porque ya me estoy alargando un poco con la fase previa y van muchas de positivas. Estrategia digital. Bueno, pues los pilares estratégicos serían estos. Una definición estratégica, darle la importancia al dato, orientarnos hacia el dato en una estrategia de data-driven, gestión del cambio, ya lo veremos, orientación al usuario, customer-centric, ya lo hemos comentado, y orquestación de medidas con una planificación y un desarrollo en hoja de ruta y con filosofía agile y lean-standard. Y recordamos que es un proceso, decíamos, continuo e iterativo. ¿De acuerdo? Que nunca se acaba. Es un proceso en el que la metodología, las personas y la tecnología se van engranando, como vemos en esta cadena, de manera que se establecen unos KPIs en función de unos objetivos que tenemos. Se van viendo cómo los KPIs se desarrollan y se plantean nuevos objetivos. Y así sucesivamente. Es un proceso iterativo. Decimos que, además de iterativo, es sistémico porque involucra a toda la organización, participativo porque proporciona participación del personal trabajador y facilitador porque incrementa las capacidades organizativas gracias a la tecnología. Ya veremos también el asunto. Bueno, vamos a parar ya con la estrategia, ¿vale? Que ha sido un poco... Primero el contexto, luego la estrategia, cómo tenemos que enfrentarnos a un proceso de transformación digital. Vamos al asunto un poco más concreto. Vamos a explicar cómo hacemos en Incertis una metodología consultiva para hacer los procesos de transformación digital. Y lo hago aquí pensando que cuando una empresa se enfrenta a un proceso de transformación digital, nosotros siempre recomendamos que haga una pequeña consultoría, ¿vale? La transformación digital, como hemos dicho, va más allá que implantar tecnología y requiere un planteamiento estratégico. Nosotros hacemos esa labor con esta consultoría que tiene una doble fidelidad. Darle a la empresa un diagnóstico y darle también un plan estratégico y de hoja de ruta. Vamos a verlo. La metodología consultiva de Incertis de X4.0, como veis, tiene tres grandes bloques, que son esos tres que veis ahí arriba. El primero sería el diagnóstico, ¿cómo estás? El segundo, la estrategia. ¿Qué quieres hacer y cómo vamos a encajar eso en lo que quieres hacer? Y tercero, la oficina técnica. Vamos a gestionar todo lo que vamos a llevar a cabo. ¿De acuerdo? Son un poco esas tres partes. Como veis, dentro de esas tres partes hay un proceso. Ahora os voy a explicar cómo hacemos este proceso de hacer el diagnóstico, la estrategia, la oficina técnica. Luego hay unas dimensiones que las veis ahí en azul claro. Estrategia, operaciones, negocio y producto. Nos vamos a parar ahora mismo. Y luego, por último, los elementos clave. ¿Cómo los hacemos? Y ya lo hemos dicho antes. Sistemático, participativo, co-creador y teatriz. Estas ya las hemos visto antes, no voy a parar. Vamos a empezar por este punto dos. Cuando hacemos la consultoría en Incertis, nos fijamos en cuatro dimensiones. Es decir, el objeto de nuestra consultoría son cuatro dimensiones. Dos dimensiones son operacionales y dos son de negocio. Las dos operacionales, que podríamos decir que son de la experiencia del empleado, son la estrategia y organización y las operaciones. Pues en estrategia y operaciones, en estrategia y organización miramos cómo es el liderazgo, cuál es el grado de conocimiento de la gente, qué compromiso hay, cómo es el factor humano, qué grado de importancia tiene la innovación, etcétera. En operaciones vamos a operaciones y analizamos los procesos y hacemos mapas de procesos y vemos cómo se hace la gestión, la logística, las infraestructuras, sistemas digitales, etcétera. ¿Qué buscamos con este modelo rojo, el modelo de experiencia del empleado en estas dos dimensiones? Una mayor eficiencia, es decir, ahorrar lo mismo utilizando menos costes, reducir costes, ahorrar. Y luego tenemos otras dos dimensiones que son las que tenemos en azul y que serían las de modelo de negocio, las business model. Y ya no van a estar centradas en la experiencia del empleado, sino en la experiencia del cliente. ¿Qué dos dimensiones son? Marketing y ventas y servicios y productos. Marketing y ventas, ¿cómo vamos a llegar al cliente? Atención al cliente, comercialización, e-commerce, presencia web, etcétera. Servicios y productos, pues vamos a analizar si podemos hacer algún tipo de servicización en lo que estamos ofreciendo. Vamos a ver si podemos cambiar el producto, si podemos cambiar el modelo de negocio. De esto hablaremos en la última parte de la charla porque hoy vamos a hablar de nuevos modelos de negocio. ¿En qué se concreta estas dos dimensiones? Pues en un aumento de las ventas. Así que vamos a la eficacia. Queremos más ingresos. El otro quería reducir costes, en la experiencia del empleado. Aquí queremos aumentar ingresos, en la experiencia del empleado. Vale, pues aquí tenemos, digamos, el objeto de nuestra consultoría. Estas cuatro dimensiones que articulan la organización. Ahora vamos a ver cómo se realiza ese proceso consultivo. Bueno, básicamente decíamos que tres cosas, ¿no? Decíamos diagnóstico, estrategia y oficina técnica. Vale. Podemos decir que de estas cinco que veis aquí, la primera es tal cual, diagnóstico. Las dos siguientes serían de estrategia y las dos últimas serían más bien de la oficina técnica. Lo primero que haríamos sería el diagnóstico, identificar y analizar los retos. Después iríamos al plan estratégico y hoja de ruta. Y después, pues, llegaríamos la gestión de los proyectos desde una oficina o el modelo de una oficina, teniendo en cuenta, pues, la gestión del cambio, que será siempre uno de los proyectos de esa oficina y cómo se van siguiendo la puesta en marcha de esos proyectos, de esas soluciones. ¿De acuerdo? Vamos con la primera parte, el diagnóstico. ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, lo que hacemos nosotros es cogemos esas cuatro dimensiones, el objeto de nuestra consultoría y hacemos un análisis interno y un análisis externo. Análisis interno que hacemos con toma de datos, nos reunimos con todo el mundo, pues, los usuarios clave, los departamentos, la dirección, etcétera. Recogemos documentos, hacemos un análisis documental, establecemos un mapa de procesos y sobre ese mapa de procesos hacemos una pequeña arquitectura funcional y técnica, un mapa de aplicativos que se relaciona con ese mapa de procesos. Y ahí tendríamos el análisis interno. Por otro lado, tendríamos un análisis externo, es decir, ¿cuál es el análisis de la compañía en su entorno? Y ahí vemos el entorno regulatorio que puede tener su casuística, hacemos un benchmarking de cómo está el sector, qué hace la competencia, qué está haciendo la competencia, cuáles son las tendencias tecnológicas, e incluso hacemos un análisis de tipo regional. Con eso tenemos un análisis interno y tenemos un análisis externo. Y esto nos lleva a la parte final del diagnóstico, que es un análisis DAFO. Al tener análisis interno y externo, puedo saber en el interno debilidades y fortalezas y en el externo amenazas y oportunidades. Y finalmente, lo que dejamos al final del diagnóstico es unas primeras ya oportunidades de mejora. ¿Qué puede hacer la empresa en cada uno de estos análisis que hemos visto? ¿Qué puede hacer para mejorar? ¿Qué proyectos podría implementar? Pues poner un RP, dar una formación a no sé qué tipología de trabajador. Aquí ya mandamos haciendo una serie de oportunidades de mejora, que será el germen que luego utilizaremos en la parte del plan. Esto es un poco explicar en detalle lo que os acabo de contar, pues cuáles serían las tomas de recorrimiento. Y luego también decir que durante la fase de diagnóstico, aparte de un análisis de los datos, a nosotros nos da por hacer talleres de co-creación en los que ponemos a la gente a hacer brainstormings, divergencias, o a lo mejor a hacer análisis de impacto-esfuerzo, convergencias, según técnicas de design thinking. Como lo veremos más adelante, no voy a ir más en detalle, pero es otra manera también de tomar contacto con la organización. Finalmente, en el diagnóstico, por tanto, se reduce lo que acabamos de contar. El análisis interno, el análisis del entorno, lo que da igual al DAFO, y finalmente también el nivel de madurez digital. El nivel de madurez digital nos dice cómo está la compañía en relación a su entorno o en relación a las compañías de su región, de su sector, etc. que puede ser rezagada, que no haya comenzado una aceptación de la digitalización dentro de su entorno, competitiva, luego ya avanzada y luego ya serían las líderes. No vamos a entrar en detalles, al final, son categorías muy subjetivas, nosotros tenemos, nos probaremos de lo que es rezagada, competitiva, mapa de líderes, pero no vamos a hablar. Y todo esto finaliza con un entregable diagnóstico en el que damos todo esto, pues, mapa de procesos, todas las entrevistas, las dimensiones de análisis, el análisis DAFO y las opciones de mejora. Pasamos ahora a los puntos 2 y 3 de aquel proceso que veíamos antes, al plan estratégico y a la hoja de ruta, que formarían parte del bloque central de estrategia. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues, básicamente, lo que hacemos es definimos una estructura estratégica para la empresa desde el punto de vista digital, la empresa va a poder tener su estrategia propia, ¿no? Pero lo que hacemos es tener nosotros una misión, una visión, unos valores para la empresa que se encardinen con su misión, visión y valores. A partir de ahí, pues, establecemos una estructura estratégica, identificamos aquellas iniciativas que eran opciones de mejora, ahora ya pasan a ser iniciativas, proyectos, ¿vale? Ya más, ya tienen un cierto cuerpo, priorizamos aquellas opciones de mejora y nos quedamos con las buenas y ya lo que hacemos es darle una orientación a la estrategia del rato, hoja de ruta y fin de la... de la historia. Vamos a verlo en detalle. La definición de estrategia, como veis, es lo que estaba comentando. Tenéis una estructura estratégica, en este caso, pues, hay una misión, visión, valores y además hay tres objetivos estratégicos que tienen diversas líneas de acción estratégicas. Bueno, pues, de ahí, de toda esta ruleta, van a pender todos los proyectos o todas las iniciativas tecnológicas que nosotros vamos a implantar o proponemos para implantar después en la hoja de ruta. Y todo esto va con una definición de objetivos, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, los objetivos SMART, etcétera. Tienen que estar muy claros cuáles son los objetivos y tienen que estar muy claros cuáles son los KPIs, ¿de acuerdo? Es decir, qué queremos conseguir y cómo lo vamos a poder ir midiendo para conseguir. Finalmente, lo que hacemos es dar una hoja de ruta en el que, pues, contextualizamos en un tiempo muy claro qué proyectos se van a realizar, cuánto va a costar, quién va a estar implicado, qué departamento es el líder, etcétera. Entonces, es una definición estratégica la hoja de ruta con una visión de largo recorrido y enfocada en el beneficio real. Es decir, esto no es pon un ERP y ya está, sino vamos a mirar a 18 meses, a 24 meses, un cronograma y cómo se van a ir implantando esos proyectos en ese cronograma. Una consideración prioritaria de la gestión de cambio siempre, siempre va a haber gestión de cambio. Despliegue de iniciativas de forma colaborativa y basada en una filosofía Agile y Lean Startup. Es decir, vamos a proponer iniciativas en las que se incorporen elementos del Agile y del Lean Startup. Ya sabéis, el Agile es esta filosofía, la metodología en el que todo se itera. No van a un proyecto sin cascada y se desarrolla. No, no. Sino que haces un pequeño producto, haces un Spring, haces otra variación funcional sobre ese producto, etcétera, etcétera. Y luego está el Lean Startup, que como que sabéis también, que es la creación de, bueno, en este caso sería Lean Startup, es para crear startups, ¿no? pero la creación de mínimos productos viables que hagan suficiente pues un producto o un servicio y encaje en un producto marketing. Y por último, importancia del dato, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente la hoja de ruta va a ser muy concreta, va a hablar de dinero, va a hablar de tiempos, va a hablar de la gestión del cambio y va a orientarse al dato. Yo creo que no es suficiente. Y al final lo que hacemos es dar un entregable en el que vemos el plan estratégico, visión, visión, valores, líneas, objetivos, objetivos KPIs y hoja de ruta. Tiempos, proyectos, dentro de cada una de esas líneas. En cuanto a la oficina técnica, podemos instalar una oficina técnica que vaya haciendo el seguimiento de toda esta ejecución de los proyectos que han salido en la hoja de ruta y que se van midiendo en función de una serie de KPIs para ver que se van a encontrar. Esto ya es implantar, es decir, la gestión de proyectos es nosotros tenemos un pipeline de los proyectos, es decir, tenemos unos proyectos que hemos considerado en la hoja de ruta y que además pueden ir creándose nuevos a base de innovación, de vigilancia tecnológica, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues vamos viendo qué proyectos se seleccionan para el lanzamiento. Si tenemos una hoja de ruta, lo ideal es cumplir los planes de la hoja de ruta. Y lo que se hace es hacer un seguimiento de cómo va el proyecto, de cómo va el porfolio de proyectos y hay que hacer siempre una evaluación de ese seguimiento de los proyectos. Y esto es un poco lo que hacemos, estas tres partes, diagnóstico, estrategia, gestión de proyectos. Y es la parte que hacemos en mi departamento, por eso me he alargado un poco, disculpad, ¿de acuerdo? Pasamos entonces a una parte que decíamos que era fundamental que es la gestión del cambio. Porque yo también os tengo que decir en la experiencia que hemos tenido en E-Service que al principio parecía un poco, bueno, pues, queda bien hablar de gestión del cambio, pero de verdad que es una de las partes más, si no la más importante de todo proceso que queramos hacer de transformación en general y digital en concreto. Entonces, es muy importante el asunto de la gestión del cambio y de transformar una compañía a una compañía abierta en la que hay innovación y gestión del conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas barreras de adopción del cambio? Hemos dicho algunas también, las de siempre son las de falta del liderazgo directivo, esta nunca falla, la falta de comunicación es evidente, falta de colaboración porque los departamentos cada uno está a lo que está según silos y no hay una colaboración real, entonces, no, yo tengo aquí mis reglas, no me quiero meter ahí. Hay problemas de coordinación y liderazgo, especialmente en roles, no está bien definida una estructura organizacional y funcional. La infraestructura no es la deseable y tenemos muchos sistemas antiguos que la gente sigue conociendo muy bien, no me cambies el AS400 que yo sigo utilizando la AS400, estoy muy contento. Y luego, no correcto dimensionamiento del rol de las personas que viene un poco en la línea de lo que decíamos algo también de la estructura jerárquica. ¿Pero qué favorece? Vamos a pensar un poco en positivo. ¿Qué favorece el cambio? ¿Cómo podemos abordar el cambio? Bueno, como veis, fuera de ese corazón, fuera de ese corazón que ahí vemos, hay modelos, hay técnicas, hay herramientas, muy bien. Pero realmente, ¿qué favorece el cambio? Mirar el centro del corazón, ver a los otros como humanos, ¿vale? La empatía, la compasión, incluso aquí hablan de meditación y demás. No sé si llegará tanto, pero lo que está claro es que tenemos que tener en cuenta, muchas veces habla muy gratuitamente de la resistencia al cambio. Las personas tienen sus problemas y tienen sus metodologías e incluso a veces tienen razón. Entonces, hay que empezar a ver con ellos y hablar con ellos, comunicar muy bien, comunicar lo que va a cambiar, comunicar lo que no va a cambiar, que quizás es tan importante como comunicar lo que va a cambiar. Es un proceso de este complejo. Mirar, hay un tío que se llama Cotter, que hace ya tiempo diseñó los ocho pasos para hacer esta gestión del cambio. Y la verdad es que son bastante efectivos, por lo menos para tenerlos en tu modelo mental. Luego ya a la hora de elaborar un proceso de gestión del cambio concreto se podría ir a otra cosa, ¿no? Pero primero, crear un sentido de urgencia. Bueno, hay que hacer ver a la gente que el cambio es inevitable. Eso es fundamental. No, no, es que el cambio es inevitable. O sea, que urgencia, importancia, vamos. Segundo, formar una coalición poderosa. Hay que tener aquí una serie de evangelistas, ¿no? Que más o menos te vayan apoyando en este despegue. Tercero, crear una visión que respalde el cambio. Si no le cuentas a la gente a dónde vas, es muy difícil que sea que te acompañe en ese viaje. Esto es muy humano. Cuarto, comunicar la visión y comunicarla bien. Señores, vamos a hacer esto. ¿Qué vamos a hacer con esta reunión? Y vamos a hacer comunicación interna de lo que se está haciendo y vamos a comunicar, como les decía ahora, lo que no se va a hacer. Lo que va a seguir siendo igual. Tranquilos. Quinto, eliminar obstáculos. Lógico. Fijarse dónde están las primeras resistencias. Está en el legacy, está en falta de cierto liderazgo, está en la resistencia de algunos silos departamentales. Vamos a eliminarlos. Sexto, lograr victorias en el corto plazo. Esto que nos gusta a los consultores, el quick win, ¿vale? Victorias rápidas. Venga, pues sí, si convencemos a la gente de que conseguimos algo y que se vea rápidamente que se consigue, vamos a hacer, va a ser mucho más fácil congregarles para ese cambio. Séptimo, seguir adelante, ¿vale? Que nunca se acabe, que nunca se pare. Ocho, anclar los cambios en la cultura corporativa. Es decir, el cambio tiene que ser lo permanente. Esto es filosofía, esto es seráclito de Éfeso. El cambio es lo permanente, ¿de acuerdo? Entonces, hay que instalar una organización que crea que el cambio es permanente. Bueno, pues un poco esto, tener un poco en la estructura mental. ¿Cuáles son los beneficios de una correcta gestión del cambio? pues todo lo que, aquello que era un problema se resuelve, Pues ahorro en costes, puesto que, bueno, pues vamos a minimizar con anticipación riesgos y problemas. Pues si tú gestionas el cambio y no te dejas decir, vamos a implantar y para adelante, no. Pero si gestionas te vas a evitar riesgos. Mejora de la estructura organizacional. Claro, te vas a empezar a replantear cuáles son las funciones de determinadas personas y eso va a tener una consecuencia en la estructura de la organización. Mejora de las relaciones entre empleados, proveedores y clientes. Sí, y es importante porque cuando va a haber un cambio es importante también tener en cuenta a los de fuera, a los proveedores y a los clientes. Vivimos ya en una industria 4.0 y todo es una cadena conectada. Entonces, si vamos adelantando el cambio a los proveedores y clientes, esto nos va a venir mucho mejor que si no lo hacemos y damos el cambio tal cual. Digital Experience, se va creando un clima de confianza a medida que se van construyendo las cosas. Lo que decíamos de los quick wins, de oye, esto que... Y además, oye, que me formo y oye, mira, que ahora tengo nuevas capacidades, que soy más polivalente. Esto se va también dando en el cambio en las compañías. Bueno, este es el famoso ciclo en el que hay el valle de la desesperación, ¿no? Cuando se planta un cambio, fijaos, al principio, optimista, no informado, todo es felicidad, nada, venga, vamos para allá. Pero luego, fijaos dónde cae ahí el valle de la desolación, el valle de la desolación, un 90% de los proyectos de cambio terminan aquí. Ese es el valle de la desolación. Bueno, ante el valle de la desolación hay beneficios también si se aplica a la gestión del cambio y hay gente que ha tomado medidas de cuánto se ha mejorado la producción a lo largo del tiempo, incluyendo en el valle de la desesperación. Fijaros el valle de la desesperación aquí, cómo lo hemos aplacado por realizar una buena gestión del campo. No es para tanto. Hay que tener un enfoque metodológico, es decir, está muy bien teniendo las estructuras de cóter en la cabeza y demás, pero luego, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer realmente metodológicamente? Bueno, primero un diagnóstico. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo están las capacidades del personal? ¿Cuáles son las capacidades del personal? ¿Cuál es el estado de la IT? ¿Cuál es el estado de los departamentos? Las relaciones intradepartamentales. Todo eso hay que diagnosticarlo. En segundo lugar, hay que preparar el contenido, ¿vale? Tanto comunicativo de cómo se va a comunicar como formativo y puramente formativo para aumentar las capacidades de los trabajadores. Y por último, hay que hacer una ejecución y hay que hacer un seguimiento, hay que acompañar. Entonces, bueno, tampoco es demasiado complicado. Y evidentemente, siempre he llegado a un plan de gestión del cambio o dentro de un plan de gestión del cambio y probablemente lo más importante sea un plan de capacitación, un plan de capacitación digital de venta. Bueno, no vamos a entrar más allá, ya bastante hemos hablado de gestión del cambio y vamos a hablar un poco de tecnologías habilitadoras. Mirad, nosotros decíamos antes, si os fijabais, y esto es un paso porque yo creo que con Carlos aquí en Coillas siempre parábamos aquí. Hablábamos mucho de la estrategia del plan, hablábamos de la gestión del cambio y cuando llegábamos a tecnologías decíamos, bueno, de tecnologías no hablamos, que parece que es lo que más llama la atención porque realmente lo que veníamos a llamar la atención es del proceso. Pero hoy, como vamos a ver casos de uso y vamos a ver estas cosas, pues sí que me parece importante la tecnología. En primer lugar, veíais que teníamos esta metodología que tenía estas cuatro dimensiones, estas cuatro objetos de nuestro método constructivo, pero fijaos que cuando hablamos del Lean Digital lo hacemos por lo siguiente. Cuando pensamos en Lean, pensamos siempre, ya sabéis que Lean, no vamos a hablar de Lean, pero Lean es magro, Lean es proteico, Lean es lo que no es graso, lo que no tiene mudas, muras y muris, lo que no varía, aquello que realmente va a la cadena de valor y que nos permite hacer de asking times y cosas esas. Pero lo importante es eso, que vamos al valor, que nos olvidamos de lo que no da. Lo que hacen las tecnologías habilitadoras y por eso el apellido habilitador es que son capaces de multiplicar esa idea de Lean que podemos tener dentro del valor de nuestra compañía. ¿De acuerdo? Entonces las tecnologías habilitadoras van a darnos una dimensión exponencial a todo lo que es ese concepto de ir al valor de las cosas, a caiga de la ciencia de las cosas. Es muy filosófico eso. Bueno, nosotros, a mí me gusta mucho esta clasificación y ya la hemos utilizado alguna vez, pero bueno, hibridación del mundo físico y digital serían aquellas tecnologías que hacen eso, que convierten cosas en datos o datos en cosas. ¿Vale? Que puede ser la fabricación aditiva. Bueno, pues son las IAs, IOTs, fabricación aditiva que hemos dicho, blockchain, data science. Luego hay que tener en cuenta el big data y la ciberseguridad, bueno, pues lo que es todo en las comunicaciones y luego por último pues aplicaciones de gestión. ¿De acuerdo? Ahora mientras, a mí me faltan algunas de la eficiencia y control, pero todo lo que es desde un RP un mes, un mes está muy de boda ahora, perfecto, lo que son las plataformas colaborativas con otras empresas, lo que nos permite hacer intercambios con nuestra cadena de suministro, todas estas cosas, ¿no? Vale. Nos vamos a centrar en las primeras, en las de la hibridación del mundo físico y digital que realmente son las más habilitadas. Aquí explico un poco eso que decía antes del link y de cómo multiplican, ¿no? Las tecnologías, pues fijaos, en cuanto a lo que es el valor del producto, pues nuevos cantidades personales de comunicación digitales, pues van a hacer que se facilite una colaboración continua con los clientes, con lo cual vamos a mejorar esa cadena. La analítica avanzada, podemos hacer una identificación prematura de oportunidades y tomar mejores decisiones. Entonces, todo lo que va al valor. A lo que va a eliminar ineficiencias, dentro del link, que esto ya sabéis que es un poco quitar las grasas, bueno, pues todo lo que sea automatizar, ¿vale? RPA, BTM, robotizar, las soluciones de IoT para monetizar activos, todo eso. Ajustes en base a la demanda, que es otro concepto muy link, Ajustar en base a la demanda. Bueno, pues al tener la analítica avanzada podemos hacer un análisis de anticipación de la demanda, de previsión de la demanda y podemos tener el stock adecuado que queremos. Después tenemos mejora continua. Pues la mejora continua podemos hacer la parte, pues en formación con la realidad aumentada o podemos también tener unos dispositivos IoT que nos den más KPI y al tener más KPI vamos a tener mayor capacidad de saber cómo vamos, etcétera. ¿Cuáles son los principales habitadores tecnológicos? Los veíamos un poco antes, pero esto es un poco el menú de lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar tendríamos los que serían de data e inteligencia, ¿vale? todo lo que tiene que ver con el gobierno del dato, la inteligencia de negocio, la visión competitrizada, la ciencia de los datos y la inteligencia artificial. Luego lo que es el blockchain, pues que es una manera de encriptar los datos. Después tenemos lo que es la realidad extendida, ¿de acuerdo? Y lo que nos va a permitir eso. La internet de las cosas y la fabricación adictiva. Vamos con ello. En el primer punto, inteligencia de los datos. Bueno, nos debemos preguntar, ¿no? En este mundo en el que vivimos de dónde provienen los datos de nuestras empresas, si tienen la calidad, qué sabemos, están alineados con la política. En una sociedad digital los datos son tan importantes como los impulsores comerciales clásicos de personas, procesos y tecnología. Y tanto que sí. Pero la empresa debe de tener o debe de acoger una estrategia data-driven, ¿no? En primer lugar tendremos que tener una visión de conjunto. Pues un enfoque holístico, no simplemente tener unos datos en unos silos, en unas bases concretas. No, no. Vamos a ver cuál es nuestro data-lake o nuestro repositorio central de datos. Luego tenemos que, o podríamos tener, ya para empresas grandes, un centro de excelencia del dato, donde se definieran la gobernanza, quién es el dueño, dónde están los datos maestros, cuáles son los datos maestros, etcétera. Y luego la ventaja competitiva que supone el tener una estrategia data-driven es que, bueno, tenemos que tener una información confiable con rapidez. Entonces esto sí que nos va a hacer mucho más competitivos. Esa flexibilidad de poder estar permanentemente al tanto. Aquí, bueno, pues los tres patas del modelo del data-driven sería tener por un lado los insights de los datos, es decir, qué nos dicen los datos, saber interpretarlos también. Tener por otro lado la gestión de los datos, cómo vamos a gestionarlo, quién va a ser, bueno, pues la unidad, la arquitectura, la visualización, etcétera. Y por último, tener una cultura del dato, es decir, que no solamente sepan de datos aquellas personas que estén, pues, en el centro de excelencia del dato, como hemos dicho, etcétera, sino también todas las personas de la organización que tengan un perfil, que tengan unas habilidades. Bueno, seguimos insistiendo en que los datos es el activo más importante de la organización, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos hacer un proyecto de data governance, de gobierno del data? Bueno, pues en primer lugar diseñando, conociendo y entendiendo el negocio del cliente, porque esto es fundamental. Si no conocemos nuestro negocio, si no sabemos qué métricas queremos conocer, no hacemos nada. Hace poco tuvimos el caso de una conocida compañía financiera que nos proponía hacer cuadros de mando de KPIs de negocio, porque ellos tenían unos KPIs que les daban los de IT, pero no les servían. Lo que hicimos fue a base de co-creación crear con ellos cuáles serían los KPIs que mejor identificaban la voz del cliente. Y a partir de ahí lo que se construyó fue un gobierno del dato con un data lake del cual se explotaban todos esos datos en cuadros de mando muy comerciales. Por lo tanto, la fase de diseño en la de gobierno del dato es muy importante. A partir de ahí viene, bueno, la fase de preparación. Esta es muy técnica y los técnicos dicen que es la que más tiempo lleva, pero esto no nos preocupa. Ellos de lo del ETL, de cargar y demás, vamos a recopilarlos todos, hay que explotarlos, hay que unificarlos, todas estas cosas. A partir de ahí se implementa. Bueno, ¿qué podemos hacer con los datos? Podemos hacer cuadros de mando o podemos hacer data science o podemos hacer más cosas, ya lo veremos en adelante. Y por último, se monitoriza, siempre hay que tener un mantenimiento de todo esto. Lo vamos a ver mejor en este gráfico, ¿no? Fijaos, en una empresa podemos tener esta primera parte en la que tenemos pues un montón de bases de datos, algunas estructuradas, otras no estructuradas, estas no sé dónde están, aquí, pa, pa. Establecemos en el segundo paso un gobierno del dato. Oye, un gobierno del dato que ya me va a decir cuáles son los datos maestros, quién tiene, pues qué poderes, en fin, pues estas cosas. Y aquí vamos a hacer esa ingestión, vamos a hacer esa transformación que es la que se encargan los técnicos. Y a partir de ahí creamos un data lake, un data lake que es un lago de datos, a partir del cual, que por cierto es central a la compañía, a partir del cual explotamos por capas lo que nosotros queramos. Oye, que queremos inteligencia de negocio, reportes, de reporting. Queremos hacer algo más con los datos, un conocimiento pues más científico, vamos a data science y vamos a ver cómo podemos hacer según qué predicciones. Y luego pues aplicaciones, nubes, etc. Este es un poco el gobierno, el asunto del gobierno del dato. Bueno, pero fijaos que hablaba yo ahora de qué podíamos hacer, ¿no? De qué podemos hacer con el dato porque se pueden hacer muchas cosas. En primer lugar, y este yo creo que es un gráfico bastante interesante, podríamos hacer una descripción, nos sirven los datos para hacer una descripción de qué pasa. Y ahí es donde está la BI, la Business Intelligence, el Power BI, el click, los cuadros de mando con mis KPIs y me van informando en tiempo real o en batch de lo que yo quiero saber. Pero podemos dar un paso más allá y podemos pensar quiero saber el por qué y aunque ahí lo asocian al BI, yo aquí ya lo asociaría al data science porque la ciencia de los datos lo que hace es mirar los patrones, los clusters, o bueno, depende, porque hay diversas metodologías y establecer un conocimiento sobre cuáles son las variables que más influyen y que nos permite hacer y este es el paso que viene a continuación, predicciones sobre qué pasará y ahí ya estaríamos en machine learning que sería una parte muy pequeñita de lo que se podría considerar como inteligencia artificial. Por último, podría haber ya lo que es prescripción, es decir, qué debo hacer, que ya es mucho más complejo y en el que ya podríamos hablar de una inteligencia artificial más general. Fijaros que si veis lo que es la inteligencia artificial, pues el machine learning es, como veis, ese color azul de abajo a la derecha, pero la inteligencia artificial va mucho más allá, tiene muchos otros, pues el proceso, el proceso PNL, el tema del procesamiento de voz, los procesamientos de imágenes, todas estas cuestiones. Entonces, el machine learning, el aprendizaje automático, es una parte no demasiado incluso grande como es en el dibujo, aunque yo creo que sí grande en cuanto a su uso, pero que se ve a las capacidades de inteligencia artificial. Vamos a entrar más allá. No voy a ir más allá, lo que sí, bueno, este es un ejemplo de cómo sería la integración de un data lake para un CRM de cliente. Entonces, bueno, pues cómo el conocimiento que tenemos en el cliente, a la derecha, y cómo el conocimiento que estamos creando a base de la ciencia, a la izquierda, se van retroalimentando de tal manera que con modelos predictivos yo le ofrezco diversos viajes del cliente al cliente para que tenga experiencias de usuario distintos y esto me produce más conocimiento que lo llevo a la ciencia de los datos y así el círculo virtuoso de la ciencia de los datos y el conocimiento del cliente. Hasta aquí, no voy a hablar más, perdonadme también que me estoy alargando mucho, voy a tener que ir corriendo. Vamos a pasar entonces a blockchain, la segunda de las tecnologías. Ya sabemos blockchain, conocemos blockchain, una cadena distribuida de datos encriptados, que esta es la clave, es una gran base de datos encriptada en el que no hay nadie que tenga la voz cantante sino que todo se realiza por consenso, no vamos a hablar del bitcoin, pero bueno, más o menos ya sabemos cómo van las pruebas de trabajo, las pruebas de consenso y todas estas cosas. Aplicaciones del blockchain, sobre todo las redes privadas de blockchain, que serían las que nosotros pues un poco hemos trabajado en ICERTI, pues smart assets, smart contras, etcétera, etcétera. Sobre todo yo creo que hay que quedarnos con la idea de los smart contras que es que cuando tú tienes una red encriptada donde todo se certifica, tú puedes crear contratos inteligentes, cuando pase esto que se haga aquello, esa es la idea. Y luego también puedes tener, y tiene mucha aplicación y lo veremos, identidad digital para que algo quede registrado como credencial que tú te has vacunado o que te llamas Juan, esa es una de las cuestiones importantes. Bueno, por no entrar más en común, algunos de los casos de uso del blockchain son los registros de propiedad, buenos alimentos, contenidos multimedia, patentes y productos. Fijaros lo que os hablaba de las credenciales. Un ciudadano tiene, bueno, tiene, va al hospital de Cabueñes y a la biblioteca de Jovellanos, perdonad, que nos ha salido muy de Gijón, ya sé que no sé si estéis todos de por ejemplo. Pero bueno, al final, el hospital de Cabueñes lo que hace es emitir una credencial, ¿no? Entonces el ciudadano pues la valida y la guarda, pero esa credencial está en la blockchain, El ciudadano va con su credencial a la biblioteca de Jovellanos, ¿vale? Para, pues para entrar y para decir que está vacunado o lo que sea y en la biblioteca de Jovellanos actúa como verificador. Entonces va a la blockchain y dice así, pues efectivamente este señor está vacunado, podría entrar. No sé si es esto para la cuestión de, del COVID o para lo que sea, ¿de acuerdo? Pues fijaros lo que puede permitir estas credenciales, certificado de nacimiento, diplomas, pasaportes, permisos de conducir, cuentas de bacalias, etcétera. Este es el esquema que hemos comentado más o menos con el ejemplo. El emisor firma las credenciales en la blockchain y el verificador verifica las credenciales en la blockchain. La persona por el medio, él recibe y presenta en el wallet, ¿vale? Él se la lleva y dice, mira a ver qué es verdad. Y el verificador verifica. Vale, muy bien. Vale, ejemplos de uso. Pues tarjeta social universal, por ejemplo, la ayuda al alquiler, ¿no? Fijaros que alguien tiene una cartera digital en la que viene, pues que tiene cómo es su contrato de alquiler, cuál es su fecha de nacimiento, cuál es su contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces, en la digital wallet todo esto se lo han, digamos, registrado, certificado por las entidades correspondientes. Entonces, este señor va a pedir una ayuda al alquiler al gobierno autonómico y el gobierno autonómico es el que verifica en este caso, que cumple con aquellas condiciones para esa ayuda al alquiler. Entonces, verifica. ¿Contrato de alquiler? Vale, sí, lo tiene. Segundo, ¿tiene un importe menor de tantos euros al mes? Vale, lo tiene en el contrato de trabajo que se lo ha hecho la empresa y lo ha grabado en la próxima. ¿Es menor de 30 años? Lo vemos con la fecha de nacimiento. ¿Trabajo actual tantas? Efectivamente, este señor tiene acceso a una ayuda al alquiler. Nosotros en Incertis hemos llevado un proyecto, más o menos así, de institución académica para barbados, en el que, bueno, pues hemos hecho una blockchain en la institución académica certifica que alguien tiene un título y el empleador puede verificar que ese usuario tiene ese título y por tanto le aceptan en la compañía. Después tendríamos otros ejemplos, otros pasaportes digitales como los hemos visto en Cabo Verde, ¿no? En este caso es un pasaporte de salud en el que se recoge toda la información del ciudadano. Vemos algunos casos más, el caso de Endesa contra la pobreza energética en el que lo que se verifica es que la persona está por debajo de un cierto umbral de recursos y por tanto no se le corta la luz cuando no haya un pago porque es una persona que tiene derecho a la ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros proyectos que, este es el primer proyecto que se hizo con un organismo público europeo, ¿de acuerdo? El Vizcaya Atlantí. Sube muy adelantados en insertos en blockchain, llevamos ya mucho tiempo con ello y la verdad es que tenemos mucha experiencia. Otra tecnología que, bueno, pues creo que va a representar el futuro, no sé si se va a poder ver el vídeo. ¿Estáis viendo el vídeo? Sí, lo vemos y lo escuchamos. ¿Y lo escucháis? Bueno, no sé si lo escucháis o no, yo más o menos os voy a decir lo que va a pasar aquí. El concepto de hiperautomatización es el concepto un poco de los robots RPA que realizan labores que son repetitivas y que podrían automatizarse como si hubiese un fantasma dirigiendo el ratón y el teclado, ¿no? delante de la pantalla. Aquí vamos a ver algún caso como, por ejemplo, guarda las facturas en PDF en una carpeta, ¿de acuerdo? Lee las facturas de la carpeta una a una, extrae una información, información importante de la factura, es capaz de identificarla, abre SAP, el ERP, rellena la información de las facturas y por último, envía un por correo electrónico a los destinatarios. ¿Vale? Entonces, el ejemplo de lo que podría hacerse con hiperautomatización. Bueno, no sé si oísteis bien, porque estaba aquí chillando, pero bueno. Un poco la idea es esa, ¿no? Y yo creo que aquí también se representa. Fijaros que aquí hay tres columnas claramente. Tenemos por un lado obtención de datos, pues que pueden ser de las aplicaciones que estemos utilizando, ERPs, CRMs, etcétera, de las carpetas, de los emails, de lo que sea. De ahí extraemos, pues fijaos estos archivos, tip, PDF, XML, DOC, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que es capaz de leer, interpretar y ejecutar, volcar. ¿De acuerdo? Esto, todo el mundo dice que esto ya debería de estar. Nosotros somos partes de WIPAC, que es esta solución que acabáis de ver y también de Celones. La verdad es que es apasionante. Por otro lado, bueno, pues, como se establecería, nosotros ya hacemos procesos de reingeniería de procesos. En este caso, lo que sería azul, que sería ver un poco cuáles son los procesos de la compañía, ver cuál es el mapa de procesos, ver cuáles son los diagramas, ver cuáles son los problemas, proponer mejoras y a partir de ahí con la hiperautomatización, pum, hacerlo exponencial y pues que todo sea mucho más átomo. Vamos más de tiempo. Internet de las cosas. Bueno, ya sabemos por qué IoT. No vamos a entrar más allá. IoT es la clave de la hibridación, la clave de que nuestros activos en la industria sean digitales, hablen entre ellos, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas tecnologías IoT que se pueden utilizar. Este es uno de los pequeños problemas quizá porque hay demasiados entornos. Me gusta mucho esta diapositiva que sí que habla de las diferentes rangos que tienen las diferentes tecnologías a la hora de unir a sensores IoT. Fijaros que la más grande, la última, sería la que estaría en la 5G, la última. Creemos que para 2025, eso se decía, la 5G estará implantada en España, pues entre Telefónica, Vodafone y Orange deberían de hacerlo. Y nosotros los usuarios no vamos a ver en el 5G grandes cosas, vamos a ver los vídeos que se bajan un poco más rápido y ya está. Pero en la industria lo que es la baja latencia que va a permitir que los viajes de información sean mucho más seguros y mucho más fiables, eso sí que se va a ver pues incrementado sobre todo en lo que es la IoT y la sensualización y la comunicación entre todos estos dispositivos. ¿De acuerdo? Cuando diseñamos una solución IoT, fijaros, como siempre, empezamos por los objetivos de negocio, siempre, y después una estrategia de transformación digital, siempre, siempre. ¿Qué queremos hacer? ¿Es necesaria una estrategia antes de empezar? Bueno, pues ahora ya empezamos. Vemos cuáles son los datos a recoger y qué cosas hay que conectar, establecemos una plataforma, la que más nos convenga, tratamos de investigar si queremos dar algo de inteligencia a los datos y nos quedamos simplemente en qué pasó o queremos saber por qué pasó o queremos hacer qué pasará, hacemos una visualización de la información en tiempo real o en lotes, hacemos unas ciertas acciones en tiempo real o en lotes y a partir de ahí pues podemos combinar con otras tecnologías como pueda ser el blockchain, es decir, todo aquello que un dispositivo IoT registre se puede registrar en una blockchain, veremos un caso después. El IoT ni qué decir tiene que tiene aplicación en la industria, etiquetas RFID por supuesto, todo lo que es el asunto de captar información en tiempo real, calidad de productos, trazabilidad de productos, lotes de producción, etcétera, etcétera. Puertos, lo veremos más adelante, salud, con todos esos wearables que ya llevamos y que nos dan tanta información y alguna otra cosa más, no solamente los wearables que estamos usando y por supuesto domótica. Las aplicaciones de IoT y consumidores son muchas. Algunas de las aplicaciones que nosotros hemos utilizado con carácter más industrial, estas, la localización de activos, por ejemplo, pues saber dónde está un activo en un momento determinado o que un activo se está activando. Cuando una empresa tiene muchos activos distribuidos por el mundo, pues con la IoT sabemos dónde pueden estar y cuándo se activan. Monitorización de recursos, bueno, pues aquí podemos mirar cuál es la humedad, la temperatura, las estaciones meteorológicas, los niveles de agua, todas estas cuestiones. Gestión inteligente de recursos en la industria, pues, dedición de tiempo en procesos a grandes distancias, detección y prevención de incidencias en maquinaria, bueno, pues si tú lo que quieres, por ejemplo, es hacer algo de un planificador de la producción dentro de una planta industrial, lo primero que vas a tener que hacer es que esas máquinas estén conectadas, aunque sea con una Raspberry Pi o con lo que sea, pero bueno, la historia es que tienes que tener una sensorización de esas máquinas. Digitalización y control de stocks, que se puede hacer también por RFID, saco stock, sale por RFID, meto stock, pues en un proceso industrial se lee por RFID y todo se va haciendo de manera automática, en agro, ni que decir, tiene las estaciones meteorológicas, etcétera, etcétera. Como ejemplo, siempre ponemos este ejemplo que nos encanta del proyecto Tasted Supply Chain en el que poníamos dentro de un contenedor, CAPSA quería llevar productos a China y se preguntaba cómo podía saber cuándo se rompe la cadena de frío para saber quién es el responsable. Lo que se hace es que se ponen sensores IoT dentro de los contenedores cuando el contenedor detecte red porque se ha abierto en alguno de los puertos de camino, se registra y se registra en una blockchain, ¿de acuerdo? con lo cual se sabe en qué parte se rompió el proceso de frío, ¿de acuerdo? Dejaros el viaje que puedo hacer desde unas instalaciones que puedan estar en Asturias, puertos, al siguiente puerto, a Panamá, a Chile, etcétera. ¿Dónde se corta la cadena de frío? Pues allí donde la blockchain registre que hubo un registro de un sensor de IoT del contenedor. ¿De acuerdo? Visión artificial muy por encima es una aplicación de la inteligencia artificial a la visión computerizada, aplicaciones muchas, ¿de acuerdo? En los drones en Smart Agro hemos nosotros ahora hecho un proyecto con FABAS, ¿vale? Para saber cuáles son las que mejor se adaptan a las plagas porque las plantas que reaccionan ante las plagas cambian sus temperaturas, entonces podemos identificar con cámaras espectrales, con cámaras RGB, qué reacción tienen las plantas dentro de los patógenos que pueda haber y por tanto nos puede dar no solamente eso, sino también puede utilizarse para la vendimia en el vino a la hora de que suba la temperatura de una determinada zona, etcétera, etcétera. Inspección de infraestructuras industriales, por supuesto, videovigilancia inteligente, inspección y control de productos, inspección y control de productos desde una perspectiva más del usuario con tecnología móvil, no vamos a decir más casos porque realidad extendida, todo lo que es la realidad extendida que recordemos que es un poco la suma de realidad virtual, de realidad aumentada, de realidad mixta, de realidad virtual es las gafas Oculus de Facebook para que nos hagamos una idea, la realidad aumentada son las Google Glasses que nunca llegaron a existir, pero bueno, más o menos o cuando ponemos el móvil y nos sale un Pokémon, ¿no? Y la realidad mixta pues juega un poco con ambos conceptos. Esto tiene mucha ayuda en lo que es, por ejemplo, el guiado de operaciones desde un punto remoto, en lo que es también en la logística del almacenaje, pues, en fin, fijaos como la realidad aumentada da un detalle mayor de cuál sería la capacidad que podría tener un palet en un momento dado. Por supuesto, apoya intervenciones quirúrgicas, esto se está haciendo cuando las redes son de 5G y demás. Enseñar esa información toda la vida hay por haber, algunos casos que hemos tenido nosotros, por ejemplo, para, bueno, pues, cuál sería la posición ideal que un trabajador debería de tener a la hora de recoger un paquete de un palet. Fabricación aditiva. La fabricación aditiva nos puede servir también en muchos sectores, en arquitectura, evidentemente, para maquetas, para maquetas, sanitario. Pues, la fabricación aditiva se está utilizando mucho en prótesis. Yo lo sé porque yo trabajé con prótesis de cadera y había algunas prótesis que, claro, hay algunas prótesis muy específicas, primero porque a lo mejor un paciente sea muy especial porque tenga muy poco hueso y necesite que tenga una serie de refuerzos estratégicos y hay que hacer esas prótesis a medida, no le vale una prótesis hecha en serie o a lo mejor acabados de prótesis que son prótesis hechas en serie pero que pueden tener un mejor enganche con el hueso y por tanto se fabrican con impresoras 3D que son capaces de hacer unos tejidos más adaptables a lo que es el hueso. En el sector naval, por supuesto, electrónica, la fabricación aditiva puede estar en cualquier lado, no me voy a parar demasiado, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un caso, hablando un poco de las prótesis, que es este de Biotrintia en el que estamos haciendo unas prótesis de rodilla que lo que hacen es que una vez que se implantan sueltan una medicina que hacen que no genere un rechazo al paciente. Entonces aquí estamos entrando de dos maneras. La primera es, bueno, analizando la calidad de las biotintas y la otra a base de medir con visión computerizada cómo las ovejas, porque estos experimentos se realizan in vitro y se realizan en vivo con animales y lo que se hace es que se ponen prótesis a ovejas y se ve como camina. Entonces estamos estudiando patrones de movimiento con visión computerizada para ver cómo se adaptan los movimientos de las ovejas. Está saliendo mal de las ovejas y parece que vamos a empezar con cerdos, pero sería el problema. Bueno, fin de las tecnologías. Vamos a casos de uso que no deja de ser un poquito más de tecnología, pero un poco más aplicado a ciertos campos. ¿De acuerdo? Bueno. En Industria 4.0. Bueno, casos de uso que nosotros estamos utilizando, por ejemplo, de mantenimiento predictivo. No voy a entrar, es bien conocido que el mantenimiento predictivo por Machine Learning permite una reducción de costes, roturas, paradas y de producción, o sea, incremento de la producción, bastante importante frente a enfoques tradicionales como el correctivo o el preventivo. ¿De acuerdo? Optimización de la energía. Pues esto es a base de mirar lo que se consume, estar atentos, hay que monitorizar los consumos y proyectir los consumos. Hoy en día es muy importante. Un proyecto que, bueno, hicimos con estos del EMI4, ¿no? Pues fijaos, PIS, NIDES, AME, FAS, a este aspecto, fue la idea de un planificador industrial que nos permitiera, pues eso, planificar de una manera con inteligencia artificial, con ciencia de los datos, una producción de una manera muy ajustada con la estimación de tiempos y la planificación de los recursos, Pues ajustar esa planificación a lo que hace un planificador de la producción, hablando de plato. Y lo hicimos a partir de inteligencia natural. que somos capaces de implementarlo, Es una de las ventajas que tiene InCertis, que es capaz de hacer el estudio, pero luego también es capaz de implementarlo por el asunto de ingeniería. Bueno, gestión ágil que se pueda llevar a hacer a cabo en la industria, etcétera. Algunos casos de éxito que podríamos hablar, pues, Tuvacex. En Tuvacex hicimos un caso para, bueno, de gobierno del dato, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De establecer un gobierno del dato dentro de la compañía, implantar herramientas de business intelligence, o sea, cómo explotar ese dato, lo que contábamos también del data ley, etcétera, etcétera, para tener, pues, una estrategia del dato definida. Vale, dentro de la industria 4.0 podríamos hablar también de temas de robótica industrial. Ya sabéis que, bueno, los robots son muchos y muy variados. Aquí tenemos el Peter de Softbank, que es un androide, tenemos móviles, etcétera, el famoso Spot de Boston Dynamics, ¿no? Que es un robot dinámico y que se puede utilizar según qué funciones industriales, pero muy específicas, sobre todo para entrar a zonas restringidas, etcétera, robots especiales, etcétera. Y luego, por último, pues, hay unos robots que son los industriales, que son los que nos casarían aquí, La robótica colaborativa, la de los covots, lo que hace es unir las habilidades del humano con las habilidades del robot. Pues, hay habilidades, esto multiplica la capacidad de resolver problemas del humano, la flexibilidad y su destreza, y el robot, además, da precisión, fuerza y resistencia. ¿Cuáles son las bases? Pues, que la programación del covot tiene que ser sencilla, los brazos robóticos tienen que ser ligeros para poder estar, pues, en contacto con el humano y luego que tienen que permitir automatizar y optimizar. Las aplicaciones que se dan en la industria, conformado de chapa, curvado de tubos, medición tridimensional sin contacto, soldadura, etc. Gemelo digital. El gemelo digital, bueno, pues, es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, sobre todo ahora que hablamos del metaverso. Se habla de la tecnología que está cambiando el sector industrial. Bueno, ¿por qué lo está cambiando? Bueno, pues, porque nos da cita inmediata en tiempo real. Al final, un gemelo digital es un modelo, en el que tú metes la información que tienes y eres capaz de tenerla moderada de manera que además eres capaz de simular según qué comportamientos a futuro. Tiempo real, tiba inmediato, la tecnología trabaja para la empresa, ¿de acuerdo? Anticipación, eso es lo que hablábamos de la característica de ser capaces de simular. La fiabilidad, ¿de acuerdo? Porque se hace más fiable todo lo que vas a hacer a la hora de automatizar, la omnicanalidad y la ubicuidad y la mejora continua. Pues es un poco lo que podemos tener como un gemelo digital. Al final, está formada de datos, de un procesamiento y de conectividad, de la visualización, esta es una de las claves, que sea una correcta visualización y que la visualización ya te permita de un vistazo tener claro cuál va a ser la decisión que vas a tomar y por último las capacidades de aprendizaje y de simulación. Hay muchos retos, etc. Fases de implantación del gemelo digital. Primero, pues la arquitectura, sensualización, un poco lo que hablábamos del IoT antes, pues habrá que ver qué es lo que perseguimos, cómo sensualizamos en vuestras plataformas, etc. A partir de ahí vamos a poner analítica y big data y por último vamos a poner machine learning, vamos a poner un poquito más de inteligencia. El proyecto que nosotros también hemos trabajado de gemelo digital es este de Cintianda Airport Services, pues que es mantenimiento de aeropuertos y lo que hacíamos, bueno, pues como veis estas fotos, no me preguntéis mucho porque este proyecto, me acaban de hablar de él, me ha parecido un minuto, pero no tengo demasiado conocimiento porque lo hacen otra parte de la compañía. pero básicamente de lo que se trata es de tener información de los fingers, porque lo importante no es el avión, en este caso, lo importante es el aeropuerto y cómo se hace el mantenimiento. Vamos viendo un poco cómo están, según qué parte del finger activado, desactivado, automático, etc. y todo esto tiene precisión también, fijaros, para grados y para metros, es decir, pues cómo se ha desenvuelto el finger o cómo ha girado en una parte determinada de articulación, etc. Esta es un poco la idea. Puerto 4.0 Nosotros hicimos, tuvimos la gran, no sé si se me ha parado, aquí, tuvimos la gran suerte de hacer la transformación digital del puerto de Gijón y bueno, pues la verdad es que es un orgullo para que me digan hacer la transformación digital del puerto de Gijón y los puertos se han convertido en unos lugares de exploración importantes porque fijaos, aquí lo que hay es Internet de las cosas en esto que se va a lo que se llama Smart Ports, ¿no? Pues, por ejemplo, seguimiento de contenedores, cargas de activos en movimiento con precisión y en tiempo real en el puerto, ¿de acuerdo? O sea, tú tienes aquí seguimiento de todo lo que está pasando en todos los activos en el puerto. El puerto es un gran lugar de experimentación de todas estas tecnologías. Inteligencia artificial, bueno, pues aquí podemos establecer según los rumbos que tienen los barcos, etc., etc., cómo evitar que haya colisiones, ¿no? Es decir, un marco y otro y estas historias, por poner algún ejemplo. Realidad extendida, bueno, pues yo creo que esto es un poco el ejemplo de si un operario tiene la capacidad de distinguir a través de una aplicación si uno de los contenedores que va a llegar es el que está esperando o no, y entonces de un solo vistazo pues tiene esa capacidad de identificación de los contenedores que por otra parte sería muy complicada. los drones. Los drones van a dar siempre una visión de gran precisión del espacio portuario que vamos a necesitar en muchos casos para ver qué está pasando en determinadas zonas. Pues es otra de las tecnologías que también se puede hacer. Y blockchain, ¿no? Blockchain en la que, bueno, pues aquí tenemos una, lo que hablábamos de la pérdida de confianza y de apertura de contenedores. se puede ir haciendo seguimiento de los contenedores y se puede hacer seguimiento de toda la cadena de suministro pues para ver dónde se rompe el frío o para cualquier otra característica. Esta es otra de las grandes, grandes opciones. Estos de Mares que están haciendo alguna cadena propia de blockchain para llevar el registro de este tipo de contenedores. Con IBM creo que lo estamos haciendo en concreto. Smart Cities simplemente voy a hablar de dos cosillas que estamos haciendo. Tenemos también la fortuna de haber trabajado o estamos trabajando en Madrid Digital que al final es un poco estar en medio entre lo que demandan las direcciones generales de la comunidad de Madrid y lo que hace Madrid Digital que es dar respuesta a esa demanda. Este es un proyecto de proyectos, ¿vale? Básicamente. Si una, se demanda hacer un pliego pues nosotros podemos hacer un pliego. Si se demanda desarrollar una app podemos nosotros hacer el levantamiento funcional de la app y a partir de ahí hablar con los proveedores, con los usuarios etcétera, etcétera y llevar a cabo toda esa gestión y es un poco lo que estamos haciendo. Y por otro parte en lo que sí sería ya un proyecto más de Smart City estamos llevando a cabo la oficina de transformación digital del proyecto de Cala de Golaida que al final es un poco ver cómo hacer una Smart City a partir de esos fondos de la Agenda 2030 de la DUSI y de todas estas cuestiones. Se trata de hacer una ciudad sostenible cohesionada e inteligente. Vale, pues aprovechar según qué cosas pues desde los aparcamientos las farolas que todos los dispositivos estén conectados y crear una gran plataforma digital en la que sobre todo eso es lo importante en la que todos estén subsumidos de alguna manera. No que cada cosa tenga su aquel sino tener un concepto de ciudad como un organismo de los que acabamos de ver con un data lake o con una estructura de datos de data gobernanza del dato única y no cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Entonces nosotros estamos haciendo esto y lo que hemos hecho además es establecer qué proyectos serían prioritarios para el trabajo de Guadaira en este plazo y para estas inversiones y estamos desarrollando incluso pliegos un pliego de telecomunicaciones un pliego propio de Smart City en fin pues todo lo va por ahí. Bueno más casos de uso que podríamos considerar serían sistemas de pago o bueno casles que podríamos eliminar sin efectivo ¿cuál ha sido la evolución de los sistemas casles? Pues fijaos desde las piedras ¿no? Aquellas famosas tribus que otorgaban según qué piedras a según qué miembros de la tribu y todo el mundo sabía a quién pertenecía cada piedra de la tribu este ejemplo lo han sacado mucho los que favorecen el bitcoin ¿no? porque no deja de ser un modelo más o menos similar hasta bueno pues lo que ha sido la moneda tradicional las tarjetas de crédito ahora ya pagamos con el móvil y con las pulseras y dentro de poco pagaremos con el iris ¿no? Bueno pues esta es un poco la evolución el 15% de los pagos desde el móvil al nivel mundial en 2020 ya se hace el 15% y en 2030 por ejemplo en Dinamarca ya se pone como fecha límite para acabar con el dinero en metálico pros y contras de la desaparición del efectivo pues muy variados tipos de pagos casles hay tres tipos de pago ¿no? lo que serían los pagos en tienda por el FG los pagos mediante sonido los pagos mediante transmisión manual luego estarían los pagos en tienda y remoto ¿vale? y aquí pues estaríamos hablando de las wallets pues de Apple Play de Google Play o los pagos con los QR y por último lo que serían los pagos en remoto que serían los pagos por SMS veremos un ejemplo luego o incluso la banca móvil ¿no? con todas estas cuestiones en el Open Banking y demás condiciones para el pago móvil bueno tampoco vamos a entrar clave para la supervivencia del negocio bueno pues es un negocio o es es una tendencia que es de gente joven y que por tanto se debe explorar en el futuro ¿de acuerdo? y que además pues parece que va con el auge del comercio electrónico con las clientes del mercado y por supuesto con la evolución de los dispositivos que nos han permitido hacer esto pero lo importante es saber que se está instalando y que puede que no haya vuelta atrás el usuario como centro de la estrategia casles todo está siempre en el centro del usuario lo venimos diciendo desde hace tiempo pero lo que sí es cierto es que cada vez vamos a que todo sea más en el usuario hasta llegar al punto de la seguridad biométrica ¿no? cuando lleguemos a pagar con las pilas ya sería el caso más excesivo pero todo siempre va en favorecer la experiencia del usuario y el acabar de alguna vez o de algún modo con el efectivo que llevamos en nuestros móviles que parece que algunas compañías se han empeñado a mí aplicaciones wallets creo que ya las conocemos ¿no? las plataformas lo hemos comentado ahora Apple Play, Google Play entidades bancarias pues hay muchas entre las que podemos destacar yo creo Bizum ¿no? en las que podemos hacer esos pagos vinculadas a Big Tech Paypal Paypal es el caso de revolución en la banca en el pago digital brutal vinculadas a redes sociales en WeChat ya sabéis que es un poco el WhatsApp chino ¿no? y donde los chinos pagan por WeChat incluso vinculadas a gobiernos en el caso de los suizos que siempre van más adelante tokenización bueno pues esto va también pues en encriptados utilización de blockchain etcétera evidentemente el blockchain nació como una solución para la Bitcoin ¿de acuerdo? y en este caso pues también se pueden hacer pagos mediante tokens ya en muchos servicios no digo que se haya visto demasiado pero sí que se haya visto bueno las impulsores de los sistemas cashless pues entidades bancarias Big Tech y FinTech y FinTech ya sabéis que es una tendencia en alza ¿no? esas esas pequeñas ayudas que han salido como auxilio a los bancos que al final los bancos han acabado incorporando de alguna u otra manera que les hacen un poco el juego pero que de alguna manera les sirven de acicate ¿no? también para la competición a los bancos incumbentes ¿casos de éxito que nosotros tenemos? pues mira nosotros tenemos el caso de éxito de Inditex en el que tenemos un wallet vinculado a la cuenta del usuario ¿de acuerdo? entonces tenemos soporte para múltiples las tarjetas y se pueden hacer pago software este es uno de los ejemplos que hemos desarrollado en alguna de las apps que hemos hecho por ahí por el modo y luego tenemos el caso de éxito de CaixaBank que pues bueno trataron de hacer con el español de Barcelona el primer estadio sin efectivo en España ¿no? de acuerdo que tú puedes acreer a todo el catálogo de servicios por el español y comprar un poco ahí sin efectivo un poco la idea también de haber porque como el español hemos hecho más cosas bueno estas son algunas iniciativas que están saliendo etcétera nos hablaba Carlos en su propuesta de servicios en movilidad y yo no sabía por dónde cogerle la palabra si por movilidad como servicio en el sentido del automóvil o por movilidad en el sentido de las herramientas de teléfonos móviles etcétera nosotros tenemos una experiencia con Tartiere grupo Tartiere que como sabéis pues está cambiando un poco el modelo de negocio aparte de por supuesto la venta de coches tanto coches nuevos como coches usados pues tiene un servicio de renting que aquí dan coches tal cual renting para empresa rente flexible tiene un servicio de suscripción que da Hello Move donde bueno pues tienes un vehículo en suscripción ¿de acuerdo? y es un poco de pues de movilidad compartida y luego querían hacer uno de tercera ocasión que fuese de vehículos de vehículos de ocasión multimático entonces querían juntar un poco las tres cosas nosotros lo que hicimos fue un poco ver que su negocio se dividía en tres partes ¿no? que sería la venta el taller y la movilidad y hacer pues una estructura digital que 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 diese soporte a estas tres tipologías de negocio de tal manera que lo más complicado donde el asunto de la movilidad pues era el asunto de cómo tener una base de datos compleja una base de datos que bueno que fuese mucho más voluble de lo que es la base de datos tradicional que pudiesen tener en venta o en taller donde bueno pues es la propia del expediente digital del vehículo etcétera pero no va más allá ¿no? en el caso de la movilidad sí que es pues más demandante y ahí estuvimos pues ofreciendo una serie de productos para para todos esos tres modelos de negocio incluyendo la movilidad pero también la movilidad se puede entender pues como el desarrollo móvil destinado a optimizar y aprovechar las características de los de los móviles entonces en este sentido nosotros tenemos un gran gran expertise en desarrollo de de apps se me está acabando el tiempo y tengo que ir muy rápido y lo que tenemos como ejemplo pues algunos desarrollo y evolución de internet móvil del grupo Inditex ¿de acuerdo? que no está mal consulta de novedades en Stradivarius aplicaciones iOS y Android pago con el móvil la hemos visto antes de Inditex la plataforma para las 50 mujeres africanas esto es un proyecto multilateral que hicimos con el banco africano que consistía en que a mujeres emprendedoras del este y del sur de África se les crease una plataforma digital a través de la cual pudiesen compartir recursos formación si estuviesen en contacto etcétera es una plataforma en la que seguimos trabajando con evolutivos y de la que estamos muy orgullosos y bueno también hemos hablado del asunto de que se van con el español 2Cycle que es una de las empresas hermanas de Izartis ya sabéis cómo va ¿no? la aplicación por la que recoges la bicicleta la puedes dejar en cualquier lugar de la ciudad Novaltia distribución farmacéutica para gestionar pedidos por parte de las farmacias Blattery el Facebook de los futeros en fin es que se nos se nos va el tiempo Tricen pues el colaboración para que cualquier usuario de ascensores sea capaz de operarlo sin necesidad de pulsar la botonera ¿vale? eso es importante también etcétera etcétera Scooty que es una experiencia similar a la de 2Cycle pero de movilidad urbana sostenible en la que bueno pues se trataba de hacer lo mismo pero para scooters ¿no? para patinetes digitales o llamarlos como quieran y también desarrollamos una app que te permite hacer ese uso de la movilidad en movilidad y también que estamos haciendo pues desarrollo digital para el español más allá de lo que es el asunto del pago con CaixaBank en pues todo lo que es acceso de contenidos incluso porque bueno la idea del español es que en algún momento a través de IOS y de Android se pudiesen descargar incluso visionados de los partidos bueno algo muy complejo y para terminar yo creo que lo más importante lo he dejado para el final y llegó un mal de tiempo así que voy a hacerlo brevemente nuevos modelos de negocio si no oís no importa mucho ¿vale? I'm completely empty and they don't care they're gonna do their mother-daughter weekly matinee thing because they know everything is completely under control they can see how completely easy this is and that I'm completely taken care of bueno and we're all completely fulfilled bueno me gusta este anuncio bueno por supuesto es de Walmart no sé si lo ¿vale? porque la idea la idea un poco es que lo que es Walmart que es al final una cadena de supermercados sigue siendo lo mismo es decir te sigue ofreciendo productos para que te lleves a tu frigorífico lo que ha cambiado es el modelo de negocio ¿vale? tú antes ibas a la tienda y comprabas ahora puedes a través de una app o a través de una nevera conectada decir que necesitas algo y a través de la app te van informando de que alguien va a tu casa y te rellena la nevera ¿de acuerdo? es decir mismo mismo razón de ser la metamorfosis digital ¿no? sigue siendo lo mismo pero se hace de distinta manera y eso es un poco lo que resume otro gran ejemplo que seguro de todos conocéis es el de Netflix ¿no? Netflix hacía vídeo bajo demanda lo que pasa que antes enviaba VHS a casas de la gente y ahora lo que te hace es que te pone una plataforma en tu televisión inteligente donde te ofrece todo siguen ofreciendo lo mismo pero lo hacen de distinta manera y el modelo de negocio es bastante distinto bueno va a subir para adelante bueno no me voy a volver a alargar con el asunto de que el escenario actual requiere un rediseño de los canales pero esto me recuerda a la mirada dispersa que decía Walter Benjamin ¿no? el hombre moderno vive en la mirada dispersa entonces hay que darle algún tipo de shock para volver a centrarle bueno pues eso va un poco por ahí fijaros en el modelo lo que nosotros antes comentábamos ahora nos vamos a centrar en esto de identificar nuevos modelos de negocio en la parte evidentemente del modelo de negocio tanto la parte de marketing y ventas menos pero nos interesa lo del servicio del producto entonces ¿qué estrategia podemos seguir para hacer un nuevo modelo de negocio o una nueva oferta a un cliente? pues en primer lugar cliente ¿quién es mi objetivo y qué es lo que quiere? solución ¿cuál es la mejor solución para estas necesidades? ¿llevárselo a la nevera? puede ser modelo de negocio ¿cuál es el modelo de negocio ganador? etcétera esto nos va a llevar a una serie de metodologías que están muy ligadas a lo ágil ¿de acuerdo? aprende, mide, construye o mejor dicho construye, aprende, mide bueno pues todo tiene que ser así ¿no? y literando y literando y literando y que está en relación como decía con las metodologías agile en la cual tú tienes un producto y le quieres añadir una funcionalidad haces un sprint e incrementas el producto añades otra funcionalidad como otro sprint que implementa otro producto y así sucesivamente esto nos ha enseñado las empresas de software hay muchos modelos que podríamos seguir para plantearnos cómo hacer este paso a un nuevo modelo de negocio pues alguno como el de los cuatro pasos de la epifanía descubre al cliente valida al cliente crea compañía son muchas las iniciativas puede ser mapear el viaje del cliente esto nosotros lo hacemos dentro de lo que sería el design thinking cómo es la experiencia del cliente en cada momento y tratar de cambiarla de alguna manera pero la que más nos gusta o una de las que debería de regir un poco la generación de un nuevo tipo de negocio es el business model canvas que es una herramienta en la que como ya sabréis muchos simplemente de un vistazo puedes ver cuál es el modelo de negocio de una compañía sin dejarte de hacer un documento muy largo y que es muy utilizado todo en los entornos del link startup donde lo importante es hacer algo rápido ¿de acuerdo? pues esto es muy muy eficiente si vemos algunos ejemplos por ejemplo el modelo de business model canvas de spotify por hacernos una idea fijaros que en el medio va vp vp es la proposición de valor bueno pues lo que ofrece spotify es música gratis en streaming y música premium en streaming son las dos cosas que hay y además es un valor de propósito porque nadie lo tenía dentro de lo que sería la parte de la izquierda del cuadro siempre serían costes ¿vale? la parte derecha del cuadro las casillas que están hacia la derecha serían beneficios o lo relativo al cliente ¿vale? para hacernos un poco la idea entonces la idea es que las KAs de spotify las actividades clave son la conversión y la gestión del churn el churn ya sabéis es la cancelación de tantos quieren que cada vez más gestión convierta y que no haya gente que se dé baja y además la adquisición de nuevos usuarios esas son las claves de software las KR que serían los recursos clave serían la plataforma evidentemente donde van a montar ese servicio y luego pues una base de usuarios tanto libre como gratis como el precio y luego en la parte de abajo del todo dentro de esa izquierda de costes sería ¿cuáles son los costes realmente? la estructura de costes pues royalties que tienen que pagar a las a las grandes distribuidoras musicales que por cierto están a la izquierda del todo en KP y royalties que tienen que pagar tanto para música gratis como para música gratis en la parte derecha del cuadro lo que vemos es lo que podría ser el beneficio en primer lugar CS sería el segmento de clientes que en este caso serían los amantes de la música y también los usuarios premium dentro de que serían también amantes de la música y otro segmento que también tendrían que tener en cuenta es el de los anunciantes porque para los de la música gratis hay que poner anuncios ¿cuáles serían los beneficios? de los beneficios de spotify en este caso sería por el anuncio gratis vendría de los anunciantes por lo que sería la música premium vendría pues de los usuarios y este es un poco el ciclo de tal manera que tú a la izquierda ves lo que tienes que hacer lo que te va a costar qué necesitas en el medio ves qué es lo que das y a la derecha ves hacia dónde vas ¿cuáles son tus beneficios tus segmentos etcétera es una idea lo mismo para Empesa no tengo tiempo para definir Empesa pero es apasionante esta gente se dedica al pago a través del móvil en Kenia y lo hacen a través de su telefónica de allí que sería safari.com la gente allí no tenía cuentas bancarias no podía pagar de manera fácil las fintech tenían unos costes abrasivos y ellos lo que hicieron fue empezar a hacer pagos a través de sencillos SMS y lo que hicieron fue hacer meter en la economía circulante a millones de personas que no tenían cuentas bancarias pero bueno por aquí podríamos tener otra idea ¿qué herramientas utilizaremos para hacer todo esto? pues ya hemos dicho algunas ¿no? customer journeys las business card etcétera lo que se trata es de fijaos cómo es un producto de Apple cómo es un producto de Google y cómo es el nuestro y ahí nosotros podemos mejorar seguramente mucho ¿no? etapas de desarrollo pues un punto de partida una investigación para descubrir insights y definir desafío encaje del problema con una solución hacer un mínimo producto viable y encajarlo en el producto de adquirir a partir de ahí escalar no estamos haciendo nada nosotros como consultora también tenemos esta cuestión de poder proponer una validación de ideas en estas etapas de datos de insights de idear y prototipar de validad y de hacer incluso un informe final que valoramos en unas 10 semanas bueno esto es lo que ofrecemos también la respuesta a la que tratamos de dar ¿no? el cómo el qué el dónde el cómo y por último cuál es la metodología que utilizamos en todo ese proceso que ofrecemos para ayudar o en todas estas iniciativas metodologías siempre design thinking design thinking es un proceso de co-creación que se basa en la empatía en la divergencia en la convergencia un diseño de taller de design thinking parte de un calentamiento luego se hace una sesión de divergencia se para se hace una sesión de convergencia y se debate se inicia ejemplo esta foto se hace un calentamiento para que la gente abra un poco la mente pues hacemos cómo construir un puente con papeles de periódico estáis viendo ahí pues es un ejemplo la siguiente sería una fase de divergencia es decir ante un problema determinado ante un proceso determinado queremos hacer un cambio queremos encontrar un nuevo producto una nueva solución es brainstorming vamos a diverger a hacer más de lo uno ¿vale? después del café hacemos convergencia de todo eso que hemos conseguido ahora vamos a intentar convergerlo en un diagrama de impacto esfuerzo para poder priorizar qué es lo más importante cómo llegamos a un mínimo producto viable y finalmente pues tenemos estas conclusiones damos resultados podemos hacer estos talleres tanto de modo presencial o en entornos online y tenemos casos de éxito pues muchos ligados a veces a procesos de transformación digital y ligados a veces a creación de nuevos servicios o productos digitales ¿vale? no voy a entrar aquí por último podríamos ir más allá y hacer algo que fuese ya con producto no que fuese solo con ideas y ahí aquí ya nos iríamos a 16 semanas más o menos las etapas son similares solo que habría un comité de decisión de antemano porque ya entraríamos en costes y bueno pues nos iríamos a 16 semanas en lugar de las vidas anteriores ¿vale? y solo quería poner fin en la última diapositiva diciendo que todo esto estaba así o más o menos estaba así pero ahora ya sabéis que llega el metaverso ¿qué va a pasar con el metaverso? pues desde NFTs que llegan a ser los tokens no fungibles desde los blockchains hasta marketplace en un entorno digital gamificado en el que podemos centrarnos y hacer conciertos y comprar y encontrarnos con gente todo esto siempre que Mark Zuckerberg mejore un poco el diseño de los muñecos pero bueno esto es algo que se viene que está ahí que bebe de muchas de estas tecnologías y las mezcla para crear un entorno digital y que bueno pues habrá que tener en cuenta para el futuro disculpad la tardanza y muchísimas gracias muy bien muchas gracias Juan siempre un placer escucharte tanto tu conocimiento como todas las experiencias que hemos comentado de de Icertis y yo creo que ha sido una un webinar muy muy completo comenzamos a hablar de de estrategia luego de cómo podemos apalancarnos en la tecnología para para generar pues toda esa serie de ventajas y oportunidades competitivas y por último pues nos has mostrado una serie de casos de éxito que yo creo que nos ayudan mucho a contextualizar todas las tecnologías que que has mencionado como llevamos largos de tiempo si os parece inauguramos un turno rápido de de dudas y y preguntas así que bueno sentiros libres libres de abrir micrófono o si no trasladarlo a través del chat y y tratamos de daros respuesta voy a lanzarte una primera cuestión Juan a ver bueno y certis claro el nicho de clientes que tenéis son empresas ya de un tamaño considerable pero centrándonos en aquellas empresas que son más más pequeñas incluso autónomos cómo deberían abordar este proceso de transformación y digital este proceso de transformación digital me refiero este tipo de empresas que son más pequeñas con recursos tanto económicos como de personas mucho más limitados bueno se me oye ya no sé si te hago bueno fíjate nosotros hay un proceso que todos los años lleva a cabo un proyecto que se llama Activa Industria que es el Ministerio de Industria y está enfocado a pymes y nosotros hemos hecho este tipo de consultorías con un diagnóstico y un plan de estrategia de transformación digital a empresas de ocho personas es decir que no evidentemente estas empresas igual tienen menos recursos para poder asumirlo pero hay mucha financiación y hay mucho acceso y una buena estructura estratégica de lo que se va a hacer siempre te va a ayudar a ver si la empresa es muy pequeña ni siquiera tiene sentido porque a lo mejor ni siquiera tiene la suficiente estructura como para tenerlo en cuenta pero se trata un poco de pensar antes que hacer y estamos hablando de que las ayudas por estos a lo mejor este proceso al final la empresa puede estar pagando 600, 700, 800 euros por un proceso en el que se acaba con un plan y con una hoja de ruta yo animaría a las empresas a que mirasen este tipo de ayudas y si no evidentemente lo que deberían hacer es al menos plantearse un escenario a 18, 24 mesas y no implantar lo primero que se pueda por lo menos pararlo ahí pero bueno entiendo que sí que también sí bueno nosotros lo que vemos en torno a las pequeñas empresas que muchas veces es abordar la transformación digital como una implantación puntual pues de una tecnología en concreto y claro no tienen igual capacidad para replantearse pues todo lo que hemos comentado en este webinar de la estrategia a medio largo plazo y de un plan de transformación digital sino que lo ven en la transformación digital como una implantación puntual de una tecnología concreta que ven que pues les va a generar una serie de beneficios en su modelo de negocio con respecto a una frase que se comenta bastante Juan de que esto de la tecnología puede hacer parecer grande a una empresa pequeña ¿qué opinas? la tecnología puede hacer parecer grande a una empresa pequeña o sea que bueno que una empresa pequeña pueda apalancarse en la tecnología pues para competir y generar disrupción por así decirlo a empresas ya establecidas ah bueno eso por supuesto eso por supuesto la capacidad de hacer palanca esa habilitación tecnológica que supone alguna de estas herramientas es bestial yo creo que solamente aplicar una herramienta como la de inteligencia que hemos visto de hiperautomatización que es una chorrada pero que puede ir a unos ahorros bestiales de tiempo y de capacidad de gente por poner un ejemplo y que no es una aplicación muy cara de disfrutar y que te va a hacer mucho más eficiencia y luego de cara a nuevos modelos de negocio es que yo me iría mucho yo creo que estamos en el momento de las oportunidades realmente porque la tecnología hace muy abierto este mercado y sobre todo la gente con las iniciativas que sean más individuales y menos elefanteásicas van a ser mucho más ágiles y más flexibles que quizá donde nos podamos mover mejor pero bueno por ahí tiempo muy bien gracias Juan pues bueno últimos instantes para que vais a trasladar dudas y preguntas y si no pues iremos dando por cerrado este webinar no sé si tienes algo que añadir Juan no yo estoy estoy un poco sin voz perdona no tengo demasiada información pero era por tratar de cubrir todos los campos no sé si los he cubierto pero bueno no no si que lo has hecho yo creo que has conseguido tu propósito porque muchas veces es importante conocer las tecnologías las ventajas las aplicaciones que pueden producir nuestros modelos de negocio de cara pues a darnos ideas pues yo vamos a ir dando por cerrado entonces este webinar gracias de nuevo Juan por compartir tu conocimiento gracias a todos los asistentes por acompañarnos en la sesión de hoy y nada desearos un buen fin de semana y espero que nos veamos en el próximo webinar de la oficina de transformación digital un saludo gracias